Si tú quieres olvidarte de mí Hácelo de una vez Si tú quieres olvidarte de mi amor Yo me voy enseguida Tú sabes lo que yo sufrí por ti Te di mi corazón Y ahora quieres apartarte de mí Trañándome la vida Y esta vez te dejo partir Para yo no volverte a ver Y deseo que seas feliz Y esta vez me toco perder Y deseo que seas feliz Y esta vez me toco perder Ay, márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Solito con mis penas Márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Déjame, déjame Solito con mis penas Y que yo pagaré mi condena Y deseo que seas feliz Que yo pagaré mi condena Y deseo que seas feliz Ay, márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Solito con mis penas Déjame, solito con mis penas Comandante, Jesús, María, los buen Y el capitán, Diego, Calacio Fernando y Estefano Mi salpícola Esta vez no te voy a detener Anda, coge tu vuelo Yo he llorado por ti mucho, mujer No te vuelvo a rogar Te aseguro que yo me hago valer Que llorar está bueno Seguro Dios me va a recompensar Con un amor más bello Y esta vez te dejo partir Para yo no volverte a ver Y deseo que seas feliz Y esta vez me toco perder Ay, márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Solito con mis penas Que yo pagaré mi condena Y deseo que seas feliz Ay, márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Solito con mis penas Márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Solito con mis penas Márchate, márchate Anda, vete de aquí Déjame, déjame Solito con mis penas